¿Quieres lo mejor en telefonía celular, accesorios y toda la mejor tecnología a tu alcance? Tenemos la mejor opción en Comayagua, Concel. Concel, donde lo más nuevo en tecnología está aquí. Ven y visítanos en nuestra gran inauguración, este jueves 15 de diciembre. Todo el día con grandes promociones, además descuentos en tus compras y por la noche un gran show para que disfrutes en nuestra gran inauguración. Disfruta de una noche llena de mucho rock con cover hit. Concel, visítanos en Plaza Santa Mónica. Para información de producto, llámanos al 2740-0575. Concel, te conecta al mundo.